bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbana ya el y la más viral se fue de rumba anoche con tecachi cisnay a celebrar el éxito que tuvo la canción chacalaca junto a coda black tecachi y ya el y la más viral en una discoteca anoche en miami se ve a los dos tortolitos junto a ya el y la más viral junto a tecachi cisnay celebrando su súper éxito que lanzaron anoche que ya cuenta con 4.4 millones de visitas en youtube y está número uno en república dominicana así que vamos a ver a continuación como ya el y celebra junto a tecachi cisnay claro que no sí ese colaborador jajajaja jajajaja Gracias por ver el video.